MIRÁ QUE NOSOTO SOMO DELINCUENTES LES VAMOS A ROBAR A TU MAMÁ A tu huelga se pasa a comprar pa'ituna. ¡Milagra, Luzbí! ¡Milagra, coche y tu madre! Le vamos a robar a tu abuelo Te imaginas que la abuela sabía comprar con el sobrinito que cayó a la casa re tranquilo Y le dicen esto es una advertencia nada más pobre viejo Amigo me estén de posta boludo Nosotros somos chorros de verdad le tiraban el tema A los nenes de jardín Y los pendejos de mierda andan en la placita fumando y aspirando pox Después de tu hermanito le choríamos el triciclo La sopa de bendiger Le vamos a robar a tu mamá Le vamos a robar a tu mamá Pero fue muy buena Le vamos a robar a tu mamá Le vamos a robar a tu mamá